Cambie mi tiempo por horarios, salario y artículos varios necesarios Duermo menos de lo que trabajo a diario, no veo cuando se oculta solo cuando el sol ya salió Adiós, pisando firme para un cambio, sabio, dejé de actuar como niño al probar la muerte con mis labios Ahora esta tempestad de misarios, ferocidad de mil labios, malos pensamientos y radio Absorbí el sodio, mantengo como farallos, manipulan lo que ves, lees y radio Se agravio la nación por tiempos milenarios, evacuación de la tierra, lágrimas de millonarios Flagas en hectáreas de modo sectario, ahora la guerra del poder dime si valio Nos duermen como valium, fallaron cálculos, callaron oráculos, avasallaron ángulos, detalla los triángulos Por aquí estalla quien anduvo, palpa los coágulos Mentiras por años sostuvieron, complot internacional, universal, gobiernos accedieron Lombas nucleares, niños de estudiar se abstuvieron, en armas biológicas se invirtieron Pero a las calles no vieron, al contrario fueron, municiones que bien se recibieron Se accionaron y no se detuvieron Agravios, mis resabios saben por viejos, por sabios, largo, ancho, el diámetro, el radio No quedaron perímetros a la redonda, bomba tras bomba, no vale que te escondas Municiones cayeron, no se detuvieron, detonaron a mansalva, no pudieron contemplar el alba Muchos caciques, pocos indios quienes mandan, sé que no son ustedes su banda La bamba, los brotes que salgan, esperaré más tiempo, la espera me amarga Cuando griten auxilio quizás parta, satisfecho, a lo hecho el pecho Caminen derecho, despiertan dudas, sospechos Los perros vigilan del techo, ladran a rechos Escupen plomo metal, curso villegas real, mi rabia val Sal para su dulzura, tempestad para su frescura Flotan, pero no duran en la superficie No la sueltan, quizás se asfixien, se envicien No juegan, no es para divertirse Ah! Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.